Dos ciudadanos procedentes de Europa del Este se enfrentan a 57 años de cárcel por matar a un joyero en la Almunia de Doña Godina cuando iban a robarle. Este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Varios testigos identificaron a los asesinos de Juan Carlos Lafuente en el momento que salían del establecimiento y huían en su coche. Sin embargo, Vladimir y Nicoláe lo han negado y han manifestado que ese coche se lo robaron. Y es que en ese vehículo está la clave de este caso, ya que fue encontrado en Guadalajara con varias pertenencias como zapatillas o pantalones que eran de los enjuiciados, así como varias bolsas con expositores de joyería. Pruebas que para la acusación particular ejercida por Cristina Ruiz Galvé son concluyentes para pedir 57 años de prisión. Entendiendo que efectivamente el trabajo de la Guardia Civil y la declaración de los testigos imputa claramente a las dos personas que se sienten en el banquillo. Durante la sesión que continuará este martes, varios testigos se han vuelto a reconocer sin dudarlo que eran los asesinos del joyero.